Mi Pobre Corazón Si tú no estás viendo que entre tantas miradas me delatas Debemos ocultar lo que nos daña Vamos este amor que es una farsa Mi Pobre Corazón si existe olvido Votemos este amor en cualquier río Pa' qué pararle a huecas del destino Mejor es encontrar nuestro camino Diga corazón a todo grito Que se alegre su paso Diga que no hay fracaso Diga que todo es bueno Que llanto y melodía no andan juntos Por este inmenso llano Diga que no hay tristeza Que todo está olvidado Diga corazón a todo grito Que se alegre su paso Diga que no hay fracaso Diga que todo es bueno Que llanto y melodía no andan juntos Por este inmenso llano Diga que no hay fracaso Diga que no hay tristeza Que todo está olvidado Mi Pobre Corazón Cuéntate tu puesto Y salta de emocionar Y muy bien por hoy Que pronto miraremos la sabana Pa' darle rienda suelta a la esperanza Calor a la esperanza Calor a paraulata en el chagrumo Tu canto mañanero es mi remedio Con bálsamo de quirpa y pajarillo Y gotas de bordón de Figueredo Diga corazón a todo grito Que se alegre su paso Diga que no hay fracaso Diga que todo es bueno Que llanto y melodía no andan juntos Por este inmenso llano Diga que no hay tristeza Que todo está olvidado Diga corazón a todo grito Que se alegre su paso Diga que no hay fracaso Diga que todo es bueno Que llanto y melodía no andan juntos Por este inmenso llano Diga que no hay tristeza Que todo está olvidado Diga que no hay tristeza Que todo está olvidado